La ciudad tiene miles de luces Sé que hay mucho aquí de valor Para mí solamente estás tú Hay más tres mil besos por darnos Y amores que pueden romperse Sé que hay alegría y dolor Para mí solamente estás tú Es solo pensar que un día pueda perderte Que haya un momento en que quieras decirme adiós Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad Nada sería igual nunca más Un mar perfumado de flores Vivir con amor y esperanza Sé que hay alegría y dolor Para mí solamente estás tú Es solo pensar que un día pueda perderte Que haya un momento en que quieras decirme adiós Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad Nada sería igual nunca más Son siete las maravillas del mundo Mil promesas van surcando los mares Sé que hay alegría y dolor Sé que hay mucho aquí de valor Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad No, no sería igual nunca más No, no sería igual nunca más Gracias por ver el video.